Listo chicos, retomamos entonces. Habíamos quedado que el primero era el señor Aguilar y luego que iba el señor González Becerra. Listo, entonces voy a compartir pantalla, espero que me funcione el audio. Permítanme que está cargando acá. Hace computar un poquito más difícil de trabajar. Bueno, entonces como les dije, la primera actividad era simplemente utilizar los datos que estaban presentes en los ejercicios para crear las oraciones con Going To. Entonces voy a activar, permítanme, que está cargando aquí el Google Chrome. ¿Qué piensan? ¿Qué pasó? Listo. Me queda hacer esto por acá. Listo. Ok, entonces voy con el señor Aguilar. Señor Aguilar, por favor, para fin, desarrólleme el ejercicio de la una de la tarde. A ver qué escribió ahí. She is going to eat lunch with her friends at one. Ay, se me olvidó, ¿cómo se decía? She is going to eat lunch with her friends at one p.m. Muy bien, muy bien, muy bien, señor Aguilar. Ahora vamos con el señor González Becerra. Señor González, el siguiente ejercicio, por favor. ¿Me escucha? Sí, ahora sí lo escucho. She is going to go shopping with her friends at three o'clock p.m. Ok, permítanme. She is going to go shopping with her friends at three o'clock p.m. Aquí la mayoría se equivocó por el hecho de que, bueno, acá me equivoqué yo también. Aquí es el to. La mayoría se equivocó porque conjugó el verbo que estaba ahí. ¿Sí? Entonces, aquí, como les dije, debían dejar el verbo quieto. Y solamente agregarle el verbo to be y el going to. Listo, vamos con Parrado. Parrado, el siguiente ejercicio, por favor. No me escucho. Ajá, ahora sí lo escucho. ¿Eso o siete p.m.? El de las siete de la noche. She is going to the mobile with my friends at seven p.m. Ok. Aquí te equivocaste en el pronombre posesivo. Porque no es with my, sino with her. Acuérdate que estábamos hablando sobre ella. At seven p.m. Muy bien, señor Parrado. Vamos con, a ver quién está por aquí más. Me escribió a Yejo que va a ingresar con otro usuario, pero no me aparece el nombre de ese usuario. Me aparece un correo electrónico. Y ese no sé si sea. Castañeda. Castañeda. El de las viernes, el de las viernes. ¿Me escucha, por favor? Ajá. She is going to eat here with her mom at ten p.m. Ok. Muy bien, señorita Castañeda. El verbo, como les dije, me lo dejan quietico. Algunos pusieron, she is going to the movies, o she is going shopping. Es correcto, pero no me expresa en futuro. ¿Sí me entienden? Entonces, en este momento no me expresa en futuro y no me está utilizando el auxiliar. ¿Listo? Entonces, bien por este lado. Vamos con la siguiente actividad, que es muchísimo más fácil. Era poner el verbo donde debía y ponerle el going to. Entonces, voy con Romero. Romero, ejercicio A. My hands are dirty. I am going to wash them. I am going to wash them. Muy bien, señorita Romero. Apágame el micrófono si lo tienes activado. Gracias. Voy con González Pulido. Voy con González Pulido. Ejercicio B. ¿Me escucha por acá? Ajá. He is going to buy a new one. Muy bien, señor González Pulido. Apágame el micrófono, porfa. Gracias. No sé si la señorita Castro Verónica ya tenga el audio. No sé. Ella tiene problemas de audio, pero no sé si ya le funcione. A ver, aquí te voy a reactivar el audio. No sé si puede activarlo. Si no, me desarrollas el ejercicio C por el chat. El ejercicio D. Voy con... ¿Quién más quiere participar? No sé quién más quiere participar. Voy a hacerlo a lo de educrático. Voy con... Ruiz. Ejercicio D, por favor. A ver, ¿qué pusiste ahí? Pues... ¿El D? Ajá. I am really hungry. I am going to buy... No, mentira. I am going to... To make a cheese sandwich. Muy bien. I am really hungry. I am going to make a sandwich. A cheese sandwich. Muy bien. Apágame el micrófono. Gracias. Voy con... Bueno, la E la hace el señor Melo que me escribió acá por el chat. Permítame. Ahora sí. Señor Melo. Ejercicio E, por favor. ¿Escuchó? Ajá. Sería... Sería... What is Frank going to study when he goes to college? Muy bien, señor Melo. Excelente. Aquí la señorita Castro me dice... There is a good movie. Are you going to watch it? Recuerden que era la estructura de... Preguntas. Muy bien. Por acá. Y vamos para la siguiente. La siguiente parte. Esta sí está fácil. Imposible que no aparezca gente diciéndomelo. Quien quiera participar. Esta sí está sencilla. A ver. ¿Quién quiere comenzar? A ver. Miro por el chat. Noreña. Voy con Noreña. Bermúdez hace... Noreña, hazme la primera. Y luego Bermúdez hace la segunda. John's computer isn't working. He is going to ask someone to fix it. Muy bien, señorita Noreña. Señor Bermúdez, por el chat. Ya que no tiene audio, me hace la segunda. Voy a solicitar, por favor, a López. López, la tercera. Hágame el favor. ¡Salte! Cindy wants to celebrate her birthday. Sabacón, she is going to have a party. Muy bien, señorita López. Ya me puedes desactivar el audio. Bermúdez dice, Jessica wants to help people. She is going to become a doctor. El ejercicio D lo va a hacer... Señor Castro. Actívenla. Castro Daniel, por favor. Señor Castro. No sé si tenga audio. Bueno, no tiene audio. Entonces, por acá. Castro, ah, Castro Verónica me dice, Kevin needs to study for his final exam. ¿Con cuál iría esa señorita Castro Verónica? Ella me dice, Kevin needs to study for his exam. Ok, he isn't. Muy bien. Ay, qué me pasó, ja. Bueno. Entonces, en este caso, sería esto. Muy bien. Voy con González Pulido, ¿qué quieren repetir? Si quieren repetir, háganle. Ya que muy pocos quieren participar, eso está terrible. González Pulido, hágame la última. Por favor, ¿me escucha? Ajá. Bueno. Hermi is hungry. He is going to make a sandwich. Muy bien, señor González Pulido. Y pues, por descarte, tenemos... Karen needs to travel very far. She is going to go by airplane. Vamos con la última y luego vamos con el tema nuevo. Esta fue como la parte más difícil. La mayoría lo hizo bien, pero todos se equivocaron en la misma oración. ¿Listo? Betancourt. Señorita Betancourt, por favor, activame la cámara. Y el micrófono. Para ver si hiciste bien el ejercicio A. Recuerden que la participación también vale. Todo vale acá. Entonces Betancourt no aparece. Entonces voy a solicitar... Absmayer. A ver si tiene audio el señor Absmayer. Sí tiene audio. ¿Qué hizo en la primera, señor Absmayer? Profe, en eso toca organizar, ¿cierto? Sí. Bueno, sería... Sería primero, what... Ajá. Is... Sí. Going to do David after school? Going to do David after school. Bueno, aquí lo... Acuérdense que la pregunta, en las preguntas, el sujeto va después del verbo tuve. What is David going to do after school? ¿Ok? Ahí acuérdense que tienen el... El... Signo de pregunta. Parrado. Permítanme. Ejercicio B. He... He... He is going to... Play video games. He is going to play video games. Muy bien, señor Parrado. Voy con... Henao. Señorita Henao, hazme la C. Por favor, hazme el ejercicio C. What are you going to do with pink paint? Ok, acá sería, what... Sí, ahí está bien. Are you going to do... What are you going to do... With the pink paint? Muy bien, y acá el signo de pregunta, pero con este computador no me deja. Voy con... Eh... Ahora sirve tan corto el ejercicio D. Ok, dice... I'm going to paint my bedroom. I'm going... To paint... My bedroom. My bedroom. Muy bien, señorita de tan corto. El ejercicio E. Recuerden que era hasta la F. Era hasta el ejercicio F. Yo la F la voy a hacer yo para explicarles en qué la embarraron. ¿Listo? Eh... Voy a decirle... A ver, Castañeda, hágame la E. Y... Eh... Y yo hago la F para explicarles por qué les quedó mal a todos. ¿Ya? ¿Profe, me escucha? Ajá. ¿Ya? ¿Cuál sería, señorita? La E. ¿Cuál? La E. Eh... Are you going to play soccer today? Are you going to play soccer today? Muy bien, señorita Castañeda, ya sabemos que ahí viene el signo de pregunta. Ahora viene esta, que está en el 99% la embarró. En el 99%. Resulta que, ¿cómo organizamos esta parte? Nosotros lo organizamos de la siguiente manera. Miren que aquí tenemos el no. ¿Sí? O sea, si la pregunta es errada y está el no, pues es una respuesta negativa. ¿Y cómo se responde con negativo? Comenzamos con no, el sujeto, el verbo tu y la negación. Como están hablando de tú, de you, se responde con I. I'm not. Tal como está en estas dos. No, I'm not. Y miren que aquí hay un punto seguido. Ahí se inicia otra oración. Entonces acá volvemos otra vez con el sujeto. I'm, y volvemos a organizar. Going to stay home. El 99% del barro. Así de simple. ¿Listo? Ok, vamos con la guía de conocimiento número 2. Permítanme un segundo. Tal como les dije, tal como les dije anteriormente, la guía de conocimiento número 2 inicia la secuencia de temáticas nuevas que van para grado octavo durante este año 2020. Permítanme, acá yo hago una cosa. Entonces, eh, tenemos una, tenemos la dificultad de que como son temas nuevos, entonces, eh, es difícil para la mayoría interpretar este, este tema. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a comenzar con, eh, vamos a empezar con, eh, con la presentación de condicionales, ¿ok? Pues nosotros tenemos lo que es conditionals. Aquí voy a empezar a explicar el tema nuevo, ¿sí? Y voy a empezar a hablar en inglés porque ustedes ya necesitan trabajar esa situación, ¿ok? Ustedes ya tienen que empezar a poner en práctica el tema este de, eh, escucharme en inglés, de, eh, enfocar su conocimiento a que tienen que empezar a escuchar en inglés, ¿ok? Como es tema nuevo voy a empezar así como mezcladito inglés-español, pero voy a hablarle más en inglés, ¿ok? Espero que ustedes hagan el esfuerzo por escucharme, por entenderme, y si tienen alguna pregunta sobre el tema, con mucho gusto yo les voy a responder, ¿ok? Ok, so, we are going to learn about conditionals. Eh, at the beginning of the presentation, I am going to talk about the general function, the general structure, and the components of a conditional, and after that we are going to focus our learning process on the zero conditional. Remember, if you have a question, ask me it, eh, ask, ask it to me through the chat, I will answer each question you have, ¿ok? Preguntas por el chat, que yo se la respondo. Ok, I am going to start, eh, what is a conditional? A conditional is a sentence, in general terms, ¿ok? A conditional has the function of the cause-effect-statement, ¿ok? Entonces, una condicional es, eh, una relación causa-efecto. Y quiero que se basen en lo siguiente, escuchen y tenganlo durante el trabajo, el tema que vamos trabajando de, de conditionals. Si algo pasa, algo pasa, ¿ok? That is the base of the conditionals. If something happens, something happens, ¿ok? A conditional is something which happens under a specific situation. Recuerden, si algo pasa, algo pasa. Ok, for example, when someone presses the button, the light turns on. Cuando alguien presiona el botón, la luz se enciende, ¿sí bien? Si algo pasa, algo pasa, ¿ok? So, we continue. The general structure for a conditional is the following. You need to take into account that the conditional is presented or starts with the clause when or the clause if and the cause and the consequence, ¿ok? Entonces, la cláusula al principio de la condicional, en todas las condicionales, puede ser con when o puede ser con if. ¿Listo? ¿Con ningún, con las dos? No. Con una de las dos. Viene luego la causa y viene luego el efecto o la consecuencia. ¿Ok? For example, if I have a headache, I take a pill. This sentence is composed by a dependent clause and an independent clause, ¿ok? The dependent clause is characterized in that if you or if the conditional is broken, the sentence doesn't have sense. ¿Ok? El dependent clause se caracteriza, ¿por qué? Porque si se parte la condicional, la oración como tal no tiene sentido. ¿A qué me refiero? A que la oración no tiene conclusión. Si yo tengo un dolor de cabeza, puntos suspensivos. ¿Ok? Entonces, no tiene conclusión y por eso lo llamamos dependent clause. And the second part is the independent clause because if the conditional is broken, the sentence has general grammatical structure and has coherence. ¿Ok? Independent clause, si se parte la condicional, la oración sirve. ¿Ok? En todo sentido. Ok. Yo quiero... I want your participation. ¿Ok? I would like to ask you, what is the difference between this sentence and this sentence? What is the difference between them? Alguien que me diga cuál es la diferencia que hay entre la oración de arriba y la oración de abajo. Alguien que me diga. A ver, a través del chat, yo con mucho gusto lo estoy leyendo. Díganme, ¿cuál puede ser la diferencia entre las dos oraciones? A ver quién tiene alguna idea. Miren las dos. Miren las dos oraciones. Miren eso. Miren y verán qué ustedes van a encontrar en la diferencia. Yo quiero preguntarle, por ejemplo, al señor Aguilar. Señor Aguilar, ¿cuál es la diferencia? Actívenme el audio, por favor. ¿Cuál sería la diferencia que usted encontró? El orden de las palabras. El orden de las palabras. Muy bien, señor Aguilar. Yo le voy a preguntar a la señorita Noreña. ¿Cuál es la diferencia? What is the difference between these two sentences? El orden. Las dos oraciones expresan lo mismo. La diferencia recae en el orden. At the beginning, we have the cause and at the end, the consequence. And in this sentence, I have the consequence at the beginning and the cause at the end. En esta tengo causa al principio, consecuencia al final. En la segunda tengo consecuencia al principio, causa al final. Las dos oraciones son correctas. Las dos oraciones sirven. Pero, ¿cuál es el problema? O, ¿cuál es lo que ustedes tienen que hay? O sea, ¿qué tienen que tener en cuenta? Esta comita. Si ustedes van a crear una condicional poniendo primero la causa y luego la consecuencia, deben poner la coma para separar las dos oraciones. De aquí para acá es una y de aquí para allá es otra. ¿Ok? Mientras que aquí no hay una coma. Acá no se debe poner coma. O sea, cuando viene primero la consecuencia, no viene la coma. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el bueno. Cuando primero viene la consecuencia y luego viene la causa, la condicional completa es una oración compuesta. ¿Y qué es una oración compuesta a los chicos antiguos que les he dicho durante dos años? Son dos oraciones simples unidas por un conecto. entonces este when hace las veces de conector. Entonces, por ejemplo, aquí, y en este caso, pues tenemos que, tenemos el dependent clause al principio, el independent al final y al revés en la oración de abajo. Ok, we have several types of conditionals. There are two general types of conditionals which are real and unreal conditionals. The real conditionals are based on the reality and the unreal are based on imagination. Ok, entonces tenemos dos tipos de condicionales, los real y los unreal. Los real se basan en situaciones completamente ciertas o reales y los unreal en imaginarios, en hipótesis, en cosas que uno se inventa o se imagina. Ok, estos dos tipos de condicionales a su vez se dividen en dos, o sea, tenemos cuatro. we have the zero conditional which expresses general thrones, general or real situations. For example, if you put your hand on water, it gets wet. Si tú pones la mano en agua, se moja. Eso es completamente decir. We have the first conditional which is used to express probabilities in the future. Real probabilities. Situaciones reales que pueden pasar en el futuro. For example, if he doesn't study, he will have problems in the quiz. Si él no estudia, tendrá problemas en el quiz. Ok, algo probable y que es real. Entonces, estas dos son los unreal. Los real, perdón. Estos dos son los real. Luego tenemos el second conditional. The second conditional is for wishes. For example, if I had a date with her, I would feel happy. Si yo tuviera una cita con ella, me sentiría feliz. Entonces, el second conditional sirve para deseos. Y miren que aquí estamos ya hablando de lo que imaginamos, lo que quisiéramos que fuera. And we have the third conditional which is used to express regrets. If Michael hadn't drunk so much, he would have been with us right now. Si Michael no hubiera tomado demasiado, él estaría con nosotros ahora. O sea, el third conditional se utiliza para arrepentirse. Ok? Tranquilos, que para grado octavo solamente vamos a trabajar los real. Ok? O sea, vamos a trabajar el zero y el first conditional. Las otras dos las van a ver el noveno. Y les voy a dejar el achicharón al profesor de noveno. Ok, we have the zero conditional. We are going to focus our learning process on the zero conditional. It has several functions. For example, we use the zero conditional to express scientific facts. Ok? El zero conditional para hechos científicos. For example, you get water if you meet hydrogen and oxygen. Entonces, si mezclas oxígeno y hidrógeno, sacas agua. Son situaciones científicas. Hábitos, para los hábitos. Acuérdense que digamos que son cosas que uno se acostumbra a hacer. For example, Japanese bow when someone greets them. Los japoneses hacen reverencia cuando alguien los saluda. We have instructions. Este tema de las instrucciones es un poquito más complejo porque requiere el imperativo y pues eso yo no lo he enseñado. Entonces, es un poquito como más complejo. For example, if you see fire in the office, activate the alarm. Si tú ves fuego en la oficina, activa la alarma. Entonces, ante un caso, haz esta instrucción. Y pues para situaciones obvias, if you put your hand on a hot pan, you get burned. Si tú pones tu mano en una paila caliente, pues se va a quemar. Son situaciones obvias. Este zero conditional es fácil por lo siguiente. We're going to learn about the structure and in this case, I need to explain that the zero conditional is composed by the following. We have the if or when the cause goes in present simple and the consequence goes in present simple. O sea, la causa y la consecuencia son en presente simple. aquí tenemos que recordar la tercera persona del singular, que la ese, que la ese, el don't, el doesn't, para crear correctamente esta condicional. ¿Ok? Es easy esta parte. Por ejemplo, when they make a party, nobody sleeps. Cuando ellos hacen una fiesta, nadie duerme. ¿Ok? cuando yo no me acuesto temprano, temprano, yo tengo problemas para dormir. if it knows people use scarves and coats. Si nieva, o si nieva, perdón, la gente usa bufandas y sacos. Entonces, miren que acá estamos trabajando el presente simple. Miren, el don't aquí, la f a los verbos cuando es afirmativo. Entonces, tenemos que recordar el presente simple. ¿Listo? Entonces, hay varias combinaciones de oraciones para crear la condicional. For example, when the cause is affirmative and the consequence is affirmative. Pueden ser ambas afirmativas. If you break the law, you get arrested. Si lo ponen al revés, quedaría you get arrested if you break the law. Si rompes la ley, te vas arrestado. O quedas arrestado. If the cause is affirmative and the consequence is negative. When I get up, I don't place my left leg on the floor. I don't place my left leg on the floor when I get up. Cuando yo me levanto, no pongo mi pie izquierdo. Ok? When the cause is affirmative and the consequence is a question. For example, if she drinks beer, does she feel bad? Does she feel bad if she drinks beer? Aquí tengo que hacer una aclaración. como la consecuencia es una pregunta, debemos poner obviamente la auxiliar. Pero cuando lo vayan a poner al revés, no me vayan a hacer la barrabasada de ponerme el signo de pregunta al final. No, porque acuerden que cuando la oración queda al revés, o sea, la consecuencia al principio y la causa al final, queda una sola oración. Por lo tanto, el signo de pregunta debe ir al final. ¿Ok? Entonces, no me vayan a cometer la embarrada del signo. Ya, para terminar, when the sentence is negative and the sorry, when the cause is negative and the consequence is a question. If plants aren't watered, do they die? Do plants die if they aren't watered? Entonces, si las plantas no son regadas, no se riegan, se mueren, eso es lo que nos dice la condicional. Y miren que aquí yo trabajo el verbo tui, entonces, yo también puedo crear condicionales con el verbo tui, obviamente en presente. ¿Listo? y cuando la when the consequence is negative and the cause is negative. If you don't heat water at 100 degrees Celsius, it doesn't boil. Water doesn't boil if you don't heat it at 100 degrees Celsius. Entonces, si no calientas el agua sin graos, no hierve. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos todas estas combinaciones para trabajar las condicionales. ¿Ok? Entonces, esto es lo que yo les quería explicar. La verdad, yo, es un, es algo extremadamente complejo de trabajar. Entonces, yo lo que quisiera saber es si ustedes tienen alguna pregunta al respecto. Si ustedes tienen algo que quieran preguntar, algo que ustedes no entiendan, háganme hasta la pregunta más tonta sobre el tema para que ustedes puedan entender. Me dice el señor Aguilar, siempre que la causa esté antes de la consecuencia, hay que poner la coma sí. Si la causa va al principio, y la consecuencia va al final, deben poner la coma. Es obligatorio. Pero, si la causa va al final, y la consecuencia va al principio, no la deben poner. ¿Listo? No sé quién más tenga alguna pregunta, no sé si alguien no entendió algo, yo sé que está complejo, yo sé que está difícil en algunos estudiantes, pero acá lo que nosotros vamos a hacer es tratar de entender un poquito más este tema y de una forma más sencilla. ¿Ok? Bueno, entonces, como no veo más preguntas, entonces, el próximo jueves vamos a hacer trabajo en cuaderno. ¿Sí? El próximo jueves vamos a hacer trabajo en cuaderno, y el viernes vamos a trabajar en el libro, si es posible. ¿Listo? Entonces, la clase queda grabada en YouTube por ahí a las 11 y 30, poquito antes de las 12, por si quieren volver a ver la explicación. ¿Listo? Entonces, chicos, no me queda más, nos vemos el jueves con la primera actividad de Conditionals y nos vemos el jueves, chicos, se me cuidan mucho y que tengan feliz día. ¡Gracias!